En el pasado, pues, nosotros comenzamos con los coils de aneurisma, que lo único que había era los GDC. Y el advenimiento más importante de la época, luego de los coils, fue la introducción de los coils tridimensionales, donde nos permitían aneurismas como este, que este aneurisma era de un fácil de 52 años, aneurisma del tope de la bacilar, que tenía, pues, una característica bien rara. Miren la conformación. Es como si tuviera un monstruo con tres cabezas. Y, pues, nosotros, pues, comenzábamos con los coils y los 3D, pues, nos ayudaban a que cuando se conformaba el resorte, cayera en el cuello del aneurisma, tapara y nos hiciera mucho más fácil rellenar. Y obteníamos estos resultados. No había más nada. Luego de eso, pues, concomitantemente con eso, pues, vino la técnica asistida de balón, donde poníamos un balón en el cuello del aneurisma y empezábamos a poner coils. Luego de eso, pues, vinieron los, los estén, el neurofón y el enterprise, que en este caso, este es un paciente que fue embolizado donde yo me entrené en Buffalo. Entonces, hubo, cuando se le hizo el arteriograma de seguimiento, pues, tenía una recanalización. Nosotros, pues, cogimos y pusimos un estén, pero ¿qué pasa? El propósito era que pusiéramos el estén de la bacilar hasta la posterior cerebral. Y miren lo que pasó. Cuando se puso, el estén brincó y se quedó transversal en el cuello del aneurisma. Gracias a Dios que no se rompió la arteria y pudimos, pues, proseguir a embolizar y obtener un resultado excelente. Y aquí vemos la resonancia magnética, la angiografía antes y después. Esto fue al año. Luego, pues, vimos que también los estén que había en ese momento, pues, nos ayudaban también a tratar los aneurismas recanalizados. Como vemos aquí, un aneurisma que se había embolizado solamente con resorte, recanalizó, pero pudimos poner un estén que se ve aquí. Y rellenar otra vez el aneurisma, teniendo buenos resultados. Luego, llegaron los diversores de flujo. Los diversores de flujo, pues, hicieron un cambio bien grande en el tratamiento de aneurismas que antes nosotros no podíamos tratar. El aneurisma que a veces teníamos que hacerle un bypass y sacrificar la arteria para poder conseguir resultados favorables. Con una borbilidad y mortalidad, pues, un poquito alta. Esto, pues, ayudó a, a, grandemente, eh, voy a avanzar para no estar leyendo. Y el propósito de, lo bueno que tenían estos estén de diversiones de flujo es que respetaban los vasos, los colaterales que salían cerca del aneurisma. Aquí podemos ver el proceso de endotialización. Y esto representa un vaso que sale del, del vaso padre de donde se encuentra el aneurisma. La, este o, los primeros casos que nosotros hicimos de diversores de flujo fue en febrero 21 de 2012, eh, con el doctor Kim Nelson, que fue el que inventó el neurofone y inventó el pipeline. Entonces, que tuvimos la suerte de que el que inventó el estén, pues, estuvo con nosotros en los primeros casos. Y, ahí, pues, participaron, aquí pueden ver a, a Berra, pueden ver aquí, alguien está por ahí, a Mauri, el doctor Suazo, que nos visitó, y otro de los felos. Eh, y ahí, pues, hicimos, eh, él vino dos veces e hicimos los primeros casos. Ya hemos hecho sobre 100 casos. Estas son las localizaciones, eh, eh, que hemos hecho nosotros, la, y también, eh, nos ha ayudado también para el uso de, eh, otro tipo de patología como son las fístulas. Nosotros, pues, ponemos el paciente cinco días antes del procedimiento en plavi y aspirina. Hacemos esta prueba con el verify now para ver la, la respuesta terapéutica que tiene el plavi y la aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son bien trombogénicos si uno no, no hace las cosas como las tiene que hacer. Eh, y vamos a empezar con los casos para ir avanzando. Eh, aquí tenemos una, una paciente de 52 años que fue referida a nosotros por el servicio de otorrinolaringología, porque tenía supuestamente un glóbulo yugular. Eh, y nosotros, pues, la preparamos para, para embolizar el glóbulo yugular antes de que ellos la operaran. Cuando le hicimos el arteriograma, miren lo que tenían. Tenía eso, nosotros comenzamos a ponerle coil, pero los coils se iban por ahí como si fuera, era como si tuviera una cavidad que rellenaba y se, y no paraba. Entonces, pues, decidimos ponerle un pipeline. Miren esto que, que grotesco era esa, esa lesión, ese aneurisma. Pusimos, eh, el stent y coils, y miren el resultado de los tres meses. Totalmente obliterado. Esto fue uno de los casos que nosotros hicimos primero. Eh, pero miren la sorpresa de que uno, pues, llega con un plan de embolizar un tumor y termina embolizando un aneurisma. Por eso, esto es lo bonito que tiene la profesión de endovascular, que tú tienes que tomar decisiones inmediatamente ahí. No es tiempo de, porque tú estudias, llegas allí, con diciendo, ah, esto es un quitadito, esto es meter una arteria y embolizar dos o tres arterias y me voy. Y resultó que no fue así. Así que uno tiene que estar listo, porque no es como en la cirugía, que uno, pues, tiene el tiempo de estudiarla, cómo uno va a hacer el abordaje, eh, uno piensa en la mente las posibles, eh, complicaciones que puede tener. Eh, porque eso es parte de ser cirujano, es que uno evitar las complicaciones, eh, no saber cómo tratarlas, es evitarlas. Eh, eso es lo que nos diferencia. Este es otro paciente que fue llevado a sala de operaciones por este aneurisma. Antes, pues, eh, cuando teníamos el programa de residencia, pues, se, 50-50% se embolizaba y a los otros iban para cirugía, pero, como ustedes saben, ellos lo clipean y fallan. Este es un paciente que tuvieron que, que lo llevaron a sala de operaciones, tenía un aneurisma de anterior comunicante que se había embolizado anteriormente, entonces, eh, ya ustedes saben, miren el clip del aneurisma, ¿dónde está? Y miren el aneurisma que todavía estaba, le pusieron dos y fallaron los dos. Entonces, nosotros procedimos a poner el estén y miren cómo se queda el contraste resagrado. Y este es el resultado final a, a seis meses luego de haberle puesto el, el estén. Aquí tenemos otro paciente también, con un aneurisma que también, pues, eh, trataron, este, eh, es el mismo paciente, pero que, como ustedes ven, el clip del aneurisma, miren dónde estaban los aneurismes y los clips acá arriba. Otro paciente con múltiples aneurismes, en la parte, eh, clinoidea, carotido oftálmico y cavernoso, antes y luego de ponerle el diversor de flujo. Casos más complicados, como este caso, que fue uno de los, de los primeros que nosotros hicimos, pues, pueden ver que al poner el diversor de flujo en el aneurisma, pues, hay una estagnación, se, el tinte resagado dentro del aneurisma, y el resultado final a los seis meses. Aneurismas más grandes, como este, antes y después. Cuando el aneurisma, pues, tiene características, que tiene como un Murphy-Tick, uno, pues, eh, según lo que yo aprendí, uno debe de poner resortes, coils, dentro de ese aneurisma. ¿Por qué? Porque el pipeline es un, es, es, un device que con la sístole mete sangre hacia afuera, pero la misma sangre que entra, no es la misma que sale. Entonces, puede hacer el efecto de balón. Sigue creciendo, sigue creciendo, y puede reventar el aneurisma. Por eso, uno le pone coils, para que el proceso de trombosis ocurra más rápido, y evite ese fenómeno. El resultado a seis meses. Este fue uno de los aneurismas. Esta es una señora que tenía múltiples aneurismas gigantes, y nos quedaba este aneurisma, pero, ¿qué pasó? En este caso, teníamos problemas para pasar el, el catéter de instalar el aneurisma. En este caso, se usó un, un hypergly, un balón, para que nos ayudó a que cuando fuéramos con la guía, se le, hiciera una desviación, y entrara dentro de, del vaso padre de instalar el aneurisma. Este fue uno de los casos que hicimos con el doctor Kim Nelson, pero imagínense, uno mete un balón dentro de un aneurisma. Pues, se puede hacer con cuidado, yo aprendí a hacerlo, ya hemos hecho varios de estos pacientes así, pero, eh, el resultado fue excepcional, el que podemos ver, el balón inflado, inflado, y como pasamos la guía con el catéter distal al chocar el catéter con el balón. Y pudimos hacer el deployment del STEN. Aquí pueden ver el STEN. Y el resultado final, a los seis meses. Aquí tenemos otro aneurisma, eh, carotidoctalmico, que se le puso COICI-STEN. Otro aneurisma, eh, supracrinoideo, que el cual, pues, poniéndole STEN nada más, pudimos, eh, tener el resultado que queríamos, y este es el resultado a los seis meses. STEN en agudo. Hay muchos mitos que, que decían, pues, que uno no podía poner, eh, en STEN en agudo, por la, por lo, porque no tenía la carga plaquetaria y todo. Eh, en este caso, pues, nosotros, pues, comenzamos con el Enterprise a ponerlo en aneurisma agudo. Tenemos ya una serie como de 25-30, con resultados buenos. Y, ¿qué hicimos nosotros aquí? Pues, tenemos aquí un paciente, que también tenía este blister, que estaba ahí. Y, pues, lo llevaron a sala, del examen, que no pudieron hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces, de hecho, le hicieron la graniotomía y no pudieron poner el TRIP, porque no veían dónde estaba el aneurisma. Entonces, que fue un open and close. Y, nos lo refirieron a nosotros. Entonces, pues, en este caso, pues, nosotros, pues, como ya habían pasado unos cuantos días, pues, nos sentimos un poco más confiados o de ponerle un poco de carga plaquetaria, anti-plaquetaria, y pudimos, pues, entrar. Miren aquí el, el estén y aquí, eh, la esternación de, del contraste dentro de ese blister que ustedes ven ahí. Y el resultado, al año, lo hicimos seriado, pero al año, y ustedes ven que ya, eh, ese blister, pues, desapareció. Este es uno de los, eh, primeros que nosotros hicimos solos. Eh, miren que aneurisma más gigante. Le pusimos el estén. Inmediatamente al ponerle el estén, este fue el resultado. Para que ustedes vean cómo el, el divergir el flujo, pues, afecta el, el, el aneurisma. Estoy viendo el tiempo, no se acuerdan. Entonces, esto fue a, eh, a los seis meses, luego de, eh, tenía todavía un poco de, de contraste entrando. Y luego, pues, eh, vimos que el paciente, pues, con el tiempo, pues, desapareció en, en otros estudios que se le hicieron posteriores. Un paciente con diplopia y dolor retroorbital. Se le puso el estén. Y el resultado final. Otro aneurisma que, eh, eh, también que había recanalizado. Que en este caso, lo único que hicimos fue ponerle el estén. Y el resultado final. En el aneurisma recanalizado, a veces, con ponerle solamente el estén, eh, el divergir el flujo es suficiente para el tratamiento. Aquí tenemos un aneurisma de anterior comunicante, como pueden ver aquí, que también no se pudo, eh, que no cualifica para operarse. Estos, estos aneurismas a veces, lo que uno hace es que le, que lo abre y le pone muselina con creyciclox por encima y le hace como un cast. Que es como la técnica de graphing. Pero que ahora, con los estén, con los dispersores de flujo, nosotros pudimos, con un estén bien pequeñito, que era 2.5 por 12 milímetros, nos metimos en la 1, fuimos a la 2 y lo liberamos. Y pudimos embolizar ese aneurisma que está ahí. Y este es el resultado final. Como pueden ver, completamente resuelto el aneurisma ese. Pero que ustedes vean que tenemos herramientas que hemos podido usar para, eh, tratar el aneurisma que antes no podíamos tratar. Y tenemos otro aneurisma, fusiforme, en el segmento, eh, de la posterior cerebral, donde se le puso un estén. Este estén, eh, esto fue off-label. Esto fue un paciente que se envió a NYU con el doctor Kim Nelson porque todavía el pipeline no estaba aprobado por el FDA. Y esto se hizo como un compassionate use. Y prácticamente el paciente no tenía otra opción. Y él aceptó, pues, eh, ofrecerse como, prácticamente, como conejillo de India para tratarse ese aneurisma. Y el resultado fue excepcional. Paciente, pues, esto fue uno de los primeros estén que se hicieron off-label fuera de la región anterior de la vasculatura cerebral. Y él lo publicó este caso, pero es un paciente que salió de nosotros. En conclusión, ha venido a cambiar la manera en que nosotros tratamos los aneurismas. Eh, prácticamente, aneurismas que antes, pues, necesitaban bypasses o otro tipo de procedimientos, pues, ya no es necesario. Creemos que con el tiempo, eh, la manera de tratar los aneurismas, pues, va a seguir mejorando. Y, pues, eh, poco a poco, pues, menos cirugía abierta, pues, se hagan. Otro de los, eh, ¿cuánto queda? Un minuto. Pues, voy a hablar rapidito de los primeros diez casos que hemos hecho de, con el, con el web. Que, como pueden ver, parece como una esponja que uno, eh, introduce dentro de, de la aneurisma. Esto, pues, todavía está, en, en experimentación. Entonces, para mí, se está usando más y más, pero, tiene sus cositas y lo van a ver ahora. Ellos tienen, han tenido que hacer una clasificación de recanalización. Que, eh, como pueden ver aquí, que pueden ver, porque muchos de estos, eh, devices, pues, pueden recanalizar el aneurisma. Aquí tenemos una cerebral media, en el cual, pues, este es el device que introducimos y el resultado final, como pueden ver, que se obliteran el aneurisma. Son buenos para aneurismas de cerebral media. Este anterior comunicante fue uno de los que hicimos nosotros. Miren qué grande era. Miren aquí, el, el device puesto, pero, se le hizo un control. hace poco, se le hizo un control. Ahora, en junio, y miren, la recanalización es dentro del device. Dentro del device, que formó como si fuera un pseudo aneurisma, pero dentro de la malla. No está afuera, como pueden ver, está dentro del, del device. Así que todavía esto, pues, está, en veremos si esto, pues, va a perdurar o no. Aquí tenemos un aneurisma de, eh, posterior comunicante, asociado a una, posterior comunicante fetal. Aquí vemos el device que hicimos, que lo pusimos. Entonces, este es el antes y el después. Como se nota, miren cómo, en este caso, pues, funcionó bien. Aquí tenemos el aneurisma y aquí, a los seis meses, pues, ya vemos que no está el aneurisma. Es que resultó, eh, bueno, y lo más importante es que preservó la fetal. La posterior comunicante fetal. Pues, como ustedes ven, ha habido una evolución, ha habido una evolución en el, en el, en los procesos de, de tratamiento de aneurisma, eh, que empezaron, con los resortes, con coin nada más. Después vino el 3D, vino luego los extens de celdas abiertas, el NeuroFund. Después, vino el Enterprise, el extens con celdas cerradas, los diversores de flujo, y ahora tenemos, eh, los web. Hay otros, este, que ahora, pues, se están usando, que están en etapa experimental, que se están usando más en Europa, porque hay unas restricciones del FDA, y ahora, se van a empezar a hacer, en los estudios, en los Estados Unidos, donde uno pone, eh, como una malla, en el cuello del aneurisma, y por dentro de eso, uno sigue poniendo COEX. Así que, el tratamiento de aneurisma, pues, ha cambiado mucho. Ya en nuestro centro, pues, nosotros perdimos el programa de residencia, y ahora nadie quiere operar el aneurisma, antes lo operaban porque había residentes, así que antes, era 50-50, ya casi el 80-85%, y a lo mejor un poquito más de los aneurismas, los estamos tratando por la vía endovascular, en agudo. Nosotros traemos el paciente con la superanoidea, y allí mismo lo tratamos, en la misma sala. Así que, se le hace el diagnóstico y tratamiento inmediatamente. Y, pues, los resultados han sido bien buenos. Así que, yo creo que el futuro está ahí, y creo que un neurocirujano, vascular, tiene que aprender las técnicas endovascular. Tiene que aprender. Yo creo que neurocirugía vascular, sin saber el endovascular, pues, ya esos tiempos pasaron. Así que, muchas gracias, y que Dios me los bendiga.